¿Qué es la innovación? Innovación al final es cualquier proceso de cambio. Es hacer cosas nuevas, mejorar, hacer un cambio con más o menos metodología, pero en cualquier caso es cambiar la forma en la que haces las cosas, cambiar tus productos y servicios, emprender un nuevo modelo de negocio. Cualquiera de estas opciones son innovación. En territorio estamos haciendo un montón de iniciativas nuevas en el ámbito de la innovación y no precisamente ligadas a social media. Estamos viendo cómo utilizar tecnologías nuevas para generar nuevos proyectos con nuestros clientes. Estamos nuestra propia metodología de innovación construyéndola, adaptándola a la cultura teceriana, a todos los ámbitos en los que trabajamos. Igualmente estamos innovando en nuestra cartera de servicios. No dejamos de hacer cosas nuevas en social media, no dejamos de hacer cosas nuevas con las nuevas redes sociales que aparecen ni con las nuevas tecnologías que aparecen en Internet.